¿Qué tal, Martín? Mucho gusto. Bien. ¿Pronuncié bien el apellido? Sí, sí, perfecto. Bien, bien, perfecto. Diego, están trabajando con inteligencia artificial, por lo menos vienen dando algunos pasos que son prometedores para detectar el Alzheimer de forma temprana. Bueno, nosotros venimos trabajando hace muchos años en análisis de imágenes de resonancia magnética. Y este es un proyecto de alta referencia, el de Alzheimer, que recién está empezando, aunque nosotros venimos trabajando hace mucho en imágenes, en Alzheimer en particular es un proyecto nuevo. La idea es ver si los nuevos métodos de inteligencia artificial para análisis de imágenes pueden detectar sutilezas en las resonancias que eviten algunos estudios necesarios para avanzar con el diagnóstico del Alzheimer, que son muy costosos y muy invasivos. Esa es un poco la idea. Bien, cuando menciona de estas sutilezas, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que apuntan a encontrar? Mirá, el Alzheimer para la... Ahora, en el último tiempo salieron unas drogas nuevas para retrasar los efectos del Alzheimer. Ajá. Esas drogas tienen una precondición y es necesario confirmar que haya acumulación de una proteína en el cerebro. Esa detección de esa proteína en el cerebro, que es lo que provoca el Alzheimer, que es muy difícil de detectar. Hoy en día se hace con un sistema que se llama PET, con una droga radioactiva que es muy difícil de generar, muy cara y que se hace en un solo lugar en todo el país, que es en Flenny. Pero en definitiva lo que estás tratando, con esa imagen rara que te estoy diciendo, el PET con el radioactivo, lo que estás tratando de ver es la acumulación de esas proteínas. Entonces la pregunta es, ¿es el PET con ese radioactivo la única manera de mirar la acumulación de esas proteínas? ¿No podremos detectar cambios anatómicos en el cerebro que sean producto de acumulación de esas proteínas? Empiezan a haber algunos papers, algunos artículos científicos del mundo, que dicen que efectivamente a partir de resonancia magnética, que es mucho más barato, mucho más fácil acceso, se hace prácticamente en cualquier gran ciudad, hay un centro diagnóstico con resonador, etc. Empiezan a aparecer artículos científicos que dicen, mirá, la deposición de estas proteínas genera cambios anatómicos y se puede detectar con cosas más sencillas como resonancia magnética. Entonces, esto empieza a aparecer, la inteligencia artificial empieza a ser cada vez más precisa en las cosas que observan imágenes, entonces nosotros mezclamos esas cosas y decimos, bueno, vamos a tratar de hacer métodos que traten de clasificar una resonancia magnética y evitar esta otra imagen, que es PET con radioactivo, que es muy costoso. Claro, claro. ¿Cómo se entrena una inteligencia artificial? Muy buena tu pregunta. En general, lo que necesitamos es mucha información etiquetada. ¿Qué significa etiquetada? O sea, tiene que ser información, si estamos hablando de información, es el problema que sea, ¿no? Si estamos hablando de imágenes médicas, tienen que ser imágenes que a mano un médico señale, por ejemplo, si estás buscando lesiones en el cerebro, o lo que fuera, marcado con el mouse una imagen donde está la lesión y donde no está la lesión. Entonces, a partir de eso, la inteligencia artificial, vos le vas dando repeticiones de ese tipo de imágenes en una nota y empiezas a encontrar los patrones solos. O sea, no le tenés que dar las instrucciones de qué usaste para marcar esa región, pero sí le tenés que dar muchas muestras de regiones marcadas y la regla de cómo se marcan esas regiones la descubre sola. Eso es lo que se llama la etapa de entrenamiento de Machine Learning. Y una vez que está entrenado, la imagen nueva marca automáticamente. Entonces, el proceso requiere mucho entrenamiento y en general es entrenamiento humano. En general es humanos etiquetando imágenes para que luego la computadora etiquete las nuevas imágenes. Claro. La experiencia de hace unos años, unos 10 años, de Facebook, que en un momento empezó a detectar muy bien caras. y eso fue porque muchísima gente etiquetaba sus fotos y se ponía, bueno, acá está tal persona, acá está otra persona. Entonces, hubo un entrenamiento masivo de gente diciendo, acá hay una persona, acá hay otra persona, y entonces la computadora logró, a partir de la masividad de gente etiquetando fotos, logró aprender a etiquetar automáticamente. Y eso, un día para el otro. De un día para el otro, Facebook lo hacía solo. Claro. Pero en realidad hubo millones y millones de personas etiquetando imágenes que hicieron eso posible. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Acá tenemos médicos que trabajan todos los días etiquetando imágenes, y la pregunta es si esas imágenes que se etiquetan pueden ser utilizadas para que una inteligencia artificial aprenda a hacer eso en los médicos y liberarles tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Claro. Los médicos... Por supuesto. Esa es una tarea muy repetitiva, aburrida, y que no es la más apropiada para los médicos. O sea, hacer cosas cuantitativas, mucha precisión con el mouse marcando imágenes no es la tarea más apropiada para el ojo humano. Entonces, ahí es donde yo creo que la computadora puede aportar mucho. Bien. La verdad que es interesante, ¿no? Que los médicos se dediquen más a los pacientes que a tener que estar viendo imágenes. Exactamente. Diego, para cerrar, me parecía interesante esto que nos planteaba de la inteligencia artificial tomando Facebook, porque a la gente promedio, a ver, le hablan de inteligencia artificial y se imagina algo futurista o algo con lo que no se tiene contacto diariamente. Sin ir más lejos, cuando uno saca el celular y tiene la opción de que te saca la foto automáticamente cuando detecta el rostro, ahí ya hay inteligencia artificial de por medio. Sí, sí. Hoy en día prácticamente cualquier sistema que interactúe con humanos de un dispositivo, o sea, una computadora, una tablet, un celular o algún dispositivo específico tipo un GPS o alguna cosa así, todos tienen distintos métodos de inteligencia artificial para resolver distintas cosas. El detector de sonrisas, el corrector de ojos rojos, el detector del camino óptimo por tráfico en el GPS. Todos esos son métodos de inteligencia artificial que se fueron desarrollando con el tiempo y que cada vez más los usamos cotidianamente con los dispositivos que tenemos en los bolsillos. Claro. Diego, ¿cuándo creen que podría estar listo este proyecto o por lo menos en una fase que uno diga está aceptable como para explorarlo? No, esto recién empieza, estamos hablando de años. O sea, esto es un proyecto que recién arranca, que tenemos buenas esperanzas de que vaya a funcionar, pero yo diría que en uno o dos años recién tendríamos un prototipo de investigación, nada clínico usable en un hospital todavía. O sea, estos son proyectos de investigación muy largos que requieren muchísima validación e iteraciones entre médicos y gente de computación y matemáticos y distintas disciplinas. Bien, bien. Bueno, Diego, todo el éxito del mundo en este proyecto. Que tenga un buen día. Vale, muchas gracias. Hablábamos con el investigador de la uva, Diego Fernández Slezak.